¡Hey, hey gente! ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Estamos acá estrenando micrófono. Acá tengo el manual. Tengo que leerlo, gente. Tengo que leerlo y ver cómo funciona. Lo pegué y lo estamos probando. Pero bueno, eso hay que hacerle una configuración allí con el OBS, etcétera, etcétera. Bueno, gente. El videito de hoy es corto. Vamos a sortear 5 Shell en este canal y en el canal de Saori Gaming van a ser 5 más. Les aclaro un punto importantísimo para que lo tengan presente. La gente que ganó en mayo no puede ganar en junio. Es decir, en este mes los ganadores de la Magnetar se me olvidó de verdad publicarlos, pero también se los voy a publicar en este video en la descripción para que ustedes sepan quién ganó. Yo ya compartí eso con Pixonic hace tiempo y ya tuvo que haberle llegado los premios a esas personas. Pero bueno, el video de hoy vamos a ganar 5 de estos. Ojo, va a estar así para que no haya confusión. Van a ser 5 Shell, van a ser a nivel 1 y lo más seguro es que te lo den un día jueves. No sé cuándo, pero un día jueves casi siempre te lo dan. Este concurso se va a acabar el día 9. El día 9 voy a seleccionar y hago público a los ganadores. ¿Qué te puedo decir del Shell? Mi experiencia con el Shell es que es muy bueno, muy competitivo. No es la mejor opción. Me gusta mucho más el Fenrir con Bernadette, pero es muy bueno. Tiene escudos físicos que lo vuelven una opción para ir avanzando hacia el campo enemigo. Acá ven ustedes que tienen la habilidad esta que explota. El aumenta de velocidad y explota y ahí tiene un alcance de 100 metros. Eso es lo más relevante del bendito Shell. Hay muchas formas de utilizarlo. Lo puedes utilizar con módulos de este estilo. De más durabilidad, las están. Puedes utilizar Fortifier. Puedes utilizar el salto, el módulo activo de salto. Muchas cosas, gente. ¿Cómo vas a participar en este video? Súper, súper fácil. ¿Qué tienes que hacer? Paso 1. Te suscribes al canal. Eso me ayuda muchísimo. Pero ojo, te suscribes si en verdad te gusta. Si no te gusta, bueno, ahí es tu elección. Acuérdate que estoy haciendo sorteos de 200 premios más o menos cada dos meses cuando Pixonic me los da. Y bueno, sería de muy buena ayuda que te suscribas. Le das like al video. Eso sí es importante. Dale like al video. Eso sí te lo pido. Y si no te gusta, dale dislike que eso también ayuda. Y lo otro que vas a hacer es dejar tu idea y tu plataforma. ¿Qué vas a colocar en el bendito comentario? Ojo con esto, que es importante. Me vas a explicar por qué necesitas un Shell. ¿Y en qué liga estás? Pinceladas. Necesito un Shell porque estoy en liga campeón. Quiero ser competitivo. Me están destruyendo muchísimo. Bla, bla, bla. Etcétera, etcétera. Bueno, allí lo explicas. Por favor, no vayas a colocar. Soy F2Player. Soy no sé qué. Soy pobre. Tampoco. Y por favor, ayúdame. No. Por favor, explica bien por qué necesitas un Shell en tu hangar. En este giveaway, en este sorteo, tu comentario te puede ayudar a ganar el Shell mucho más fácil. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es tener una respuesta bastante única allí explicando. Fíjense lo que estoy haciendo, gente. Estoy por acá con este hangar, ya que he visto que Pixonic está ofreciendo muchísimo helades en 5 dólares. Yo sé que hay gente que no lo compra, pero hay gente que sí lo compra y me he puesto a jugar mucho con esto, con estas equipaciones de corta distancia. ¿Saben que yo? Pues casi no soy de los que juega tipo camper. No me gusta, pero bueno, ahí lo tengo. Tengo esto. Tengo esto. Alguien me preguntó, ¿y cómo va el Orochi con estas armas? Porque son las que tengo, las que me gané en el evento pasado. Uf, súper genial, súper bueno. Me he quedado sorprendido. Casi no utilizo estas armas, pero súper bien, ¿sí? Las utilizo más que todo en Liga Diamante, que las tengo, ¿sí? Y ojo, he vuelto a utilizar mi bendito Mercury, que me han preguntado por qué no lo he vuelto a usar. Simplemente porque, bueno, no quería que ustedes viesen los mismos robots, pero ya lo he vuelto a usar. Y bueno, tú sabes cómo yo manejo el Mercury. Y ya tengo el video, es más, lo hice hoy mismo, del Behemoth. Uf, súper bueno, súper malo. Bueno, si quieres saber lo que pasa con el Behemoth, vas a ver el próximo episodio donde te explico todo. Y también vas a ver ahí esta opción. Uf, esta opción está loca. Muy buen desempeño. Entonces, para resumir, te suscribas al canal, le das like, dejas tu ID, dejas tu plataforma y, por favor, explicas por qué necesitas el Shell en tu hangar. En el comentado fijado va a estar el video del sorteo de mi esposa. Y aparte de eso, en la descripción van a estar los ganadores de la Magnetar. Así que, bueno, me despido. Que la sigan pasando muy bonito. Bye, bye. Bye.